Los conservadores no quieren, leen a Sarmiento y como es vocero de quienes han beneficiado con estas políticas, pues está en contra y así muchos otros. Además, es legal, es legítimo que no estén de acuerdo, porque ellos pertenecen a un bloque a un grupo conservador, la oligarquía tiene todo un sistema para funcionar y para imponerse ni mantener privilegios. Ellos tienen políticos a su servicio que los defienden, partidos, que su misión es defender los intereses de la oligarquía, de la minoría, no tienen esos partidos el propósito de defender al pueblo, no, y es muy claro. Nada más que no voy a estar hablando aquí de quién da las órdenes en los partidos del bloque conservador, porque además de que ese dominio público, si lo digo yo, a lo mejor me sanciona. Pero tienen a los partidos, tienen a los legisladores a su servicio. Pruebas, todas, hagan una revisión de las reformas que le hicieron a la Constitución en el periodo neoliberal. Una a una, todas las reformas, eso para los jóvenes, los que estudian Derecho, es una buena tarea. Es un tema de tesis. Desde 1983 hasta 2018, ¿cuántas reformas se hicieron a la Constitución y a quién benefician? Una por una. ¿Y quiénes votaron por esas reformas? Ahí claramente se van a encontrar de que todas las reformas para favorecer a la oligarquía, todas. Ahí van a encontrar esta reforma de Zedillo, que ni modo que la hicieron para favorecer a los obreros o a los trabajadores, pero van a encontrar también la reforma para las privatizaciones organizaciones, de las empresas públicas, de los bancos, van a encontrar la reforma energética, y muchas otras. Luego, el Poder Judicial. Todas las resoluciones. Todas las resoluciones. ¿Cuál es a favor del pueblo? ¿Cuál? Yo recuerdo que cuando se presentaron amparos para que no procediera la reforma a la Ley de la Ley del Issste, que afectaba a los trabajadores al servicio del Estado y a los maestros, la Corte rechazó todas las solicitudes de amparo. declaró improcedente lo que se pedía. Y así en todas las denuncias, demandas que tenían que ver con defender a la gente, con defender al pueblo. Nuevo. . . . Gracias.